Mira la morenaza que es la patina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! Ok, preparados. Plaqueta. Hace falta Luis. Hace falta Luis. ¿Cómo se llama? Programa Helio. Helio. Helio Negro 2. Programa Helio Negro 2. Ya va, espera, espera. Ok, dale de nuevo. Programa Helio Negro 2. Ok, muy bien. ¿Listos? Acabando. Programa Helio Negro 2. Seguimos en Gerencia para Todos el primer... Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy estamos conversando sobre emprendimiento y salud con el licenciado Helio Gutiérrez. Helio, nos quedamos en el tema de emprendimiento y salud. ¿Cómo tú uniste esas dos tendencias que son muy fuertes en nuestro país y en el mundo? Fíjate que, y quiero recalcarlo, que es el emprendimiento basado en que uno debe salir del estado de confort, que es lo que estábamos hablando ahorita. Yo hubiese sido uno, y gracias a Dios, yo siempre le pido gracias porque a nivel de locución yo he sido una persona exitosa. Pero yo me hubiese quedado en la locución y yo fuera un locutor normal. Pero me salió la oportunidad de la televisión, lo que estábamos comenzando, conversando, que era, mira Helio, ¿quiere hacer un programa de televisión? Yo me hubiese dicho, no vale, no tengo tiempo, no hombre, vamos a echarle, vamos a echarle pichón. Va, ok, hice mi programa de televisión, que es mi marca 100% en forma, en forma con Helio Gutiérrez. Después se me abre otra oportunidad de explorar las cualidades de cada quien. Yo siempre le digo a las personas que usted debe explorarse sus cualidades. Hay personas que me están viendo ahorita que quizás son pintores y no lo saben. Hay personas que son quizás orfebres y no lo saben. Hay que ponerse en forma de acuerdo a las posibilidades y capacidades de cada quien. Claro que sí. Entonces, después, yo soy un hombre de teatro, a mí me encanta ver el teatro, me encanta ver monólogos, Chateñe, Mimilazo, todo. Todo eso yo lo veo. Ahí un día yo estaba viendo y resulta que estoy viendo un monólogo de Chateñe, que es gran amigo mío y saludo con él con cariño. Y yo lo veo y yo digo, si él lo hace, ¿por qué yo no? Porque esas son cosas que también la gente... Se autolimita. Se autolimita. A veces tú dices, o tú conoces a alguien que creció contigo, por decirte algo, y esa persona hace dinero. ¿Qué diferencia tiene él en ti para que tú digas, yo no lo puedo hacer? Bueno, el ser mental que tengamos, que lo hacemos nosotros mismos. Tiene dos piernas, dos brazos, dos ojos, tu nariz. Es igualito a ti, pero ¿qué hizo esa persona? Salió de ese estado de confort y tú te quedaste. Esa persona se relacionó bien, ¿verdad? Y tú te quedaste. Tú no abriste esos campos, ¿ves? Que es donde yo te digo que la gente debe explorar. Entonces, llego yo y digo, bueno, yo le digo a mi socio en ese momento, mira, Chateñe, yo voy a hacer un monólogo. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Ah, vas a ver que lo voy a hacer. Lógicamente, yo escribí mi monólogo, se llama Nutrición al Desnudo, que yo hablo de salud y bienestar de una manera jocosa, divertida, pero siempre dejando un mensaje que la gente debe cuidarse, porque esa es la prioridad de Elio Gutiérrez. Yo siempre lo digo, donde está Elio Gutiérrez hay salud. Entonces, hice mi monólogo, Nutrición al Desnudo, después escribí uno que se llama El secreto de mi éxito, que yo hablo de 10 herramientas que he usado yo para tener éxito. Y ahora estoy con a las mujeres, las entiendo yo, que es un monólogo bien jocoso, divertido, que es una situación donde pasan todas las mujeres en toda su vida, como casada, como soltera, y el hombre no las entiende. Entonces, eso es algo que también la gente me dice, Elio, pero tú haces de todo, pero es que yo quiero hacer de todo. Si yo puedo hacer de todo, yo lo hago. Mira, Elio, pero mencionaste ahí las herramientas del éxito, tienes un monólogo sobre ese punto, pero adelántanos algunas. Bueno, mira, fíjate tú, las herramientas del éxito, puede decirte esta, reunirse con gente exitosa, ser responsable con uno mismo, explorar tus cualidades, tener sueños, nunca hacer límite, o sea, tener un límite de que yo no puedo, eso no existe. ¿Entiendes? O sea, lo importante es trabajar. Pero para muchas personas es difícil, porque quizás están anclados en el pesimismo. Entonces, hay que rescatarlo. Es que estás en un estado de confort. O sea, yo estoy cómodo con mi quince y último, yo estoy cómodo en casa de mi mamá, yo estoy cómodo con mi carro. ¿Tú sabes qué es bonito? Cuando tú ves a la gente que cambia de carro. Bueno, en estas situaciones no, pero antes se veía. Es más, si tú puedes, lo haces. Lo importante es trabajar. ¿Entiendes? Que tú salgas de casa de tu mamá y te compres tu apartamento, buenísimo, porque tienes aspiraciones. En la vida debe haber aspiraciones. Hay gente que, mira, hay gente que hasta ni la ropa la cambia. Tú ves una camisa que tú se la ves a alguien y es rosadita y resulta que esa rosadita era roja, pero tiene 20 años con esa camisa. ¿Entiendes? Entonces, siempre la ropa nueva te hace ver nuevo. Es igual cuando tú vas para la playa, cuando tú estás rosado así, bronceado. Te ves saludable, te ves que brillas. Y además es importante porque si las personas salen de ese estado de confort y empiezan a progresar, pueden ayudar a los otros. Se crea un ambiente positivo donde llegues, lo cual irradia. Y todo el mundo tiene un negocio al lado. Todo el mundo tiene un negocio al lado. Por lo menos yo siempre lo digo. La gente de los bancos. ¿Qué usa la gente de los bancos? Corbata, camisa, cartera y bolígrafo. Pero agarra tu sueldito y te compras cinco corbatas, tres camisas y la vas vendiendo ahí en tu cosa. Y haces tu negocio. Las mujeres que usan ropa interior y traje baño. Yo digo a las mujeres, agarra una platica, inviertes en tu traje baño, en tu ropa interior y haces tu negocio. Y hasta aquí decimos precisamente, y tenemos una sección dedicada a ese tema, se llama la máquina financiera. Y todo el mundo está en capacidad de construir esa máquina. Tú construiste la tuya. Claro, porque me exploré mis cualidades. Y lo más interesante que es para construir cada quien esa máquina financiera. No necesita piezas y alicates y cosas, sino... Tú puedes tener tu microempresa personal. Así es. ¿Entiendes? Por lo menos la mujer, ¿qué usa la mujer? Es cartera. Cómprate seis carteras, que las venden baratas, económicas, así sean copias. Pero las mujeres lo compran. Te salen a mil bolos y tú las venden tres mil bolos. Te ganas dos mil bolos por cada cartera. Entonces esa reinversión, vuelve. Y cuando vienes a ver, tienes un localcito o una maleta o la gente va para tu casa a comprarlo. Y construyes un capital. Ahora, tú uniste emprendimientos que son muy interesantes, que es el mundo del arte y el espectáculo. Estás haciendo esos monólogos. Y yo quisiera que me contaras cómo te ha ido con eso. Súper. Sobre todo con los colegas que tienes en el mundo del arte, que de repente hacen otro tipo de teatro. A mí me parece que el teatro, digamos, popular y que llega la gente, ayuda inclusive a todo el resto del teatro, vamos a llamar, de diferentes niveles. Entonces la aproximación que el público ha tenido en el teatro ha sido excelente. Y creo que tu tema ha pegado mucho por eso, porque la gente necesita salud y necesita entretenimiento. Y aparte de eso, yo llevo risa. O sea, mis monólogos son jocosos, elocuentes, divertidos. Entonces, ¿qué hago yo? Darles salud a través de la risa. No hay nada más sabroso que reírse. Y es un momento que la gente se... Cuando está viendo cualquier obra de teatro, se te olvidan los problemas. Tú estás viendo una película en el cine y a ti se te olvida que tienes 80 deudas. ¿Me entiendes? Que te chocaron el carro, tú vas a una película, porque la concentración se basa en lo que tú estás disfrutando. Y es necesario eso para que la creatividad surja. De eso vamos a hablar y del tema del ejercicio. Y cómo activarnos en nuestras oficinas luego de la siguiente pausa. Nos corte, de nuevo. Cierra el mes. ¿No te gustó? No. Vuelvo. Elio, vamos a conversar sobre ese tema y sobre cómo activarnos en nuestras oficinas y trabajos luego de la siguiente pausa. ¿Cuándo? Muy bien. Ok.